En el vídeo de hoy seremos hackers El lorito nos ha escondido por esta villa Varios crafteos con los que podríamos craftear un pico hacker ¡Es espectacular! ¿Podríamos matar al dragón con este pico? Deja a tu like y suscríbete para descubrirlo Os recuerdo que este jueves 24 de febrero Tendremos firma de libros en Madrid Así que no te lo pierdas Te esperamos en la casa del libro En la calle Fuencarra del 119 Bueno chicos, pues hola a todos ¿Qué tal? Yo soy Jordi Y estamos en... Minecraft contra la tuta Minecraft ¿Qué tal? ¡Qué frío! ¡Mira un conejo! ¡Van aquí! ¡El conejo! ¡El conejín! ¡Qué torta! Tiene los ojos rojos No, va a matar a trolero ¡Huye! ¡Corre! Muy, muy rápido ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No lo sé Es la villa de Villín Es la villa de Villín Y hay pan Y hay pan Me gusta Me gusta mucho el pan Me llevo el pan ¡Qué rico, macho! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Mira ¡Un barril! ¡Qué bien escondido! ¡No lo había visto! Tenía un libro A ver qué dice ¡Hola! ¡Jeje! Hoy he dejado escondidos por la villa Picos Hacker ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, totalmente Hacker ¿Cómo que Hacker? Jeje Están en barriles escondidos Así que a buscarlos Pero ¿cómo van a...? Dice que nos reta a matar al dragón con el pico ¿Pero cómo vamos a matar al dragón con el pico? Trollero tutos A ver Si tú le das un pico Seguro que se muere El de las... Eh... Bueno Esa será tu opinión Voy a hacer una mesa de crafteos Si no te importa ¿Vale? En plan... Y hay que buscar Por la villa Barriles escondidos Bueno, bueno Trollero tutos Creo que acabo de ver uno ¿Es esto un barril? ¿Qué? ¡Aquí! ¿Dónde? Es que se ha ido muy lejos Trollero, ¡aquí! ¡Aquí! Hola Mira ¿Es esto un barril acaso? A ver ¡Mira! ¡Pujen tantos picos! Es un craftío ¿Eh? ¿Qué te pasa? Ha empujado Bueno, no empujas, ¿eh? No empujas Vale, Trollero Pues pilla todos los picos Y no los rompas Porque algo habrá que hacer con ellos Supongo que craftearlos en la forma en la que estaban La verdad es que no lo sé Pero bueno Vale Lo pongo así A ver ¿Qué es esto? Fíjate que rula, ¿no? Vale ¿Y esto qué hace? Rollo Yo puedo A ver, ¿dónde hay piedra? Piedra, por favor Aquí no hay nada de piedra Vale, pues pico yo Si no hay piedra, pico yo Vamos a ver A ver ¡Hala! Uy, se me ha caído Eso lo he hecho yo Así que lo he hecho yo Mira, mira, mira Toma Toma Eh, pero solo hace esto ¡Qué bueno! Pero solo hace esto ¿O qué? No lo sé Tú, qué costra de pico, tío Fuera, no lo quiero ¿Lo has hecho? ¡Que fuera! ¡Ah, que lo puedes lanzar! ¿Pero qué? ¡Pero que no lo quiero, he dicho! ¡Que no! ¡Alucinante! Pero, trolero, este pico ¿Pero qué este pico? Este ¿Qué acabo de...? ¡Trolero! ¡Estoy flipando! Pero que este pico es impresionante Claro Con esto sí que podremos matar al dragón Porque se lo tiramos así Y lo vamos a matar ¿Y le picas? ¿Le pica la cara? ¡Trolero, lo he perdido! Sí No, me lo tienes ahí ¡Opa! ¡Pero qué torta! ¡Trolero! ¿Me devuelve mi pico? No puedo Esto puede Pues nada Me voy a buscar los otros picos hackers A ver qué es lo que hay Hola, buenas tardes, señor Hola ¿Ves algún sitio, un barril escondido? Puede ser que no lo vea Vale Voy a buscar otro barril por aquí A ver ¿Barril escondido? No Espera, no, no, no Te lo devuelvo ¡Qué de pan, chaval! Para ti Uy, muchas gracias Vale, no veo barriles, ¿eh? ¿Tú ves barriles? En el iglú En el iglú No hay nada aquí No hay barriles Oye, qué bien escondidos están, ¿eh? Creo que solo era este ¿Cómo va a ser solo ese el pico hacker, trolero? A ver Fíjate, qué bien puesto Ah, bueno, ya listo Igual, pero de diamante De diminge Este llegará más lejos, será más daño Y cara obsidiana Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Y cambio este Por este Y... Vale Diamond Cosa Uy, que llega lejísimos, troldotutos Llega a tu casa este Mira, mira, mira Mira el golem No me lo tires Abstento Lo has intentado Y no has podido No, he calculado ¿Eh? Te lo he pasado por encima He calculado Oye, otra vez Eh, mira dónde llega esto, ¿eh? Llega lejísimos Ya me ha vuelto a robar el... Yo te lo he robado Ya le he vuelto a perder Es que me lo robas todo el rato, macho Mira, yo no te robo nada Ala, otro ha perdido Uh, ha vuelto Hola Ha vuelto Vale, he perdido de diamante, ¿eh? Cien por cien Oye, habrá uno de nederita Pues aquí no hay Mira, mira que hay aquí un... Un barril súper bien puesto Pero no... No está el barril ¿Tolero, qué haces? ¿Tolero? ¿No te has pasado un poco? ¿No te has pasado un poco? Igual Es verdad, es verdad Es que estaba buscando mi dignidad No lo encuentro Ah, bueno Lo has encontrado Ay, qué mal le he hecho eso Vale, a ver Tiene que haber aquí un barril, tío Pero no sé... Ah Que viene escondido, macho Es impresionante, la verdad No vale, obsidiana Eh, ¿cómo va a ser obsidiana, tolero? Pero qué sandeces estás soltando por la boca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno Te has quedado a gusto A ver este, ¿hasta dónde llega? Allí vas Trolero, este lo llevo a mi casa, tú Este me... Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Este lo tira por delante Y lo pilla por detrás Acabo de encontrar El de diamante, bro Pero no lo puedo pillar Vale, trolero Pues en principio Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto A ver Lo voy a tirar Hacia... Pero inútil Espérate que yo llegue A ver Perdona Vamos para allá ¿Qué has hecho? Es que no tengo hueco en el inventario Y se me ha bugueado Y ahora no lo tengo Ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has pillado? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, sí Pero espérate Es que tengo tanto en el inventario Que como pille más cosas No voy a poder recoger Oye, que no Pero que estoy reoyendo las cosas muy lejos Es increíble No puedo deshacerme de las cosas Voy a tener que meterlo en un cofre o algo Vale Esto llega muy lejos ¿Vale? ¡Rulero! ¿Qué te parece si nos vamos a matar al dragón Y le enseñamos a ese asqueroso lorito Que podemos hacer lo que nosotros queramos ¡Que se entere! ¡Anda, toleo! Si estás aquí Pero qué bien hecho Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Anda, se ha abierto el portal Joder, tío A veridito Para que se entere el dragoncito Lleva bloques, ¿no? Para... Si salimos mal Lleva bloques ¡Venga, pa' adentro! ¡Venga, pa' adentro! No sé dónde estamos, la verdad Ahora mismo no estoy viendo nada Voy volando ¡Hola! ¿Vale? Vale, lo tiro yo, eh Atentos Tres, dos Voy a tiro el diamante Tres, dos, uno Y... ¡Packatown! 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 ¡Qué bien hecho! Bueno, he perdido el pico de diamante Pero... No está mal ¿No? O sea, lo he perdido Yo he perdido el pico de diamante Pero bueno, vale ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo estáis? Yo voy a intentar derruir eso Venga ¡Pum! ¡Y pum! Trollot, puedes tirar el pico de este de negrita Y rompe incluso la obsidiana ¡Es espectacular! Venga ¿Qué me dices? Cuidado, cuidado Que me va a matar el dragón Vale, he matado a un enderman sin querer, eh Es probable Lo he hecho Venga Eh... No llego a ese, tío Ahora, ahora, ahora llego, ahora llego ¡Vale, bien hecho! ¿Cómo vas? ¡He roto uno! Vale, 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 vale ¡Venga! Es que a veces no atina, eh Uy, uy, uy A veces le cuesta un poco Oye, el de diamante le he perdido, tío De verdad Oye, no llego a ese ¿Tú llegas? ¿Ahora no vas a llegar? Te lo prometo, no llego Intento llegar y no llego ¡Ah, me pone el dragón! Ya verás, se va a entrar Oye, he perdido el pico ¿Cómo? ¿Cómo es un tan inútil? Pégale tú, pégale tú ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, Tolero! ¡Hola! El pico pega un montón ¡Qué pino! ¡Qué turta me ha dado el dragón, macho! Vale, Tolero Están todas las torres sin nada, ¿vale? Este Enderman me ha caído mal Vaya, me ha pegado el Enderman ¡Bajao! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué me pasa por meterme con los Enderman? ¡Ay, lo que has picao! ¿Qué picao? ¡No me digas! Ha roto esto ¿Pero qué puerro per perro que esto? Mira ¿Pero qué me estás comentando? Vale, ¿tú crees que llegamos al dragón Para pegarle así? ¿A dónde vas a bajar tú? ¡Venga, venga, venga! ¡Pégale, pégale, pégale! No puedo pegarle, creo, ¿eh? ¡Adiós! Hola ¿Trolero? ¡Qué torta! ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada, de verdad ¡Me voy de aquí!